Y acá estamos, acá estamos tratando de conversar con las amigas, tratando de chismear un poquito y tratando de hacerte compañía y nada, me contaba el otro día una amiga mía que está muy difícil la situación de tener algún tipo de contacto, de relaciones amistosas, peligrosas con un chico que le gustaba porque decía que los hombres ahora también están en este tema de que si la mujer tiene mucho cuidado el hombre, es como que el hombre no le afecta tanto, me parece que le pasa por otro lado entonces me decía reír mucho, pero mucho, porque me contaba y me decía la primera cita hablamos mucho, lo conocí a través de las redes, pero me decía María, es difícil en esta etapa, justo ahora le digo, espera la primavera, espera la primavera, sigan hablando, que apuró tenés si realmente va a ser el amor de tu vida y si realmente van a congeniar ahora dentro de dos meses, tres meses, cuatro meses o cinco meses o seis meses, espera la primavera, porque en la primavera esperemos que esto calme un poco esperemos chica, esperemos que esto calme y entonces le digo yo, de paso, le va sacando más información y le va preguntando cosas porque vos necesitás datos, las mujeres necesitamos datos para saber cómo es la otra persona para saber si congeniamos, ¿entendés? porque no es fácil no es fácil, que el hombre encuentre una chica que sea más o menos de la misma sintonía y que la mujer encuentre un caballero romántico, gentil, amable, perfecto, casi perfecto hay una canción que es así, que dice tú eres mi hombre, pero casi perfecto no le voy a cantar ahora, que les canto, les canto un poquito hay una canción aquí en el tomo, acá en el canal de YouTube de María María ¿cómo están? hola, buenas noches, buenos días, buenas tardes un poco tarde el saludo porque quería apurada venir a contarte esto de que mi amiga no sabe qué hacer si hablar con esta persona o si realmente esperar un poco yo digo esperá, yo digo esperá, esperá total hay tiempo, mientras tanto conversás y mientras tanto preguntarle más cosas más datos, la mujer necesita datos para saber cómo es la otra persona para esta cita porque estamos pasando una época muy difícil estamos pasando la época donde hay que tener muchos cuidados porque está el hombre que se siente solo y que te quiere enganchar para ser compañía y vos te sentís como un poquito media rara, usada o, viste, para qué y la otra es que el hombre por ahí está buscando la pareja media naranja la parte ideal y hay otros hombres que vienen de una ruptura y se sienten solos y entonces cae justo esta persona que está ahí charlando y se piensa que puede ser esta persona que realmente uno no lo conoce uno nunca, nunca termina de conocer vos a la persona y más a los hombres que tienen tanto mamo en la cabeza con un montón de cosas si vienen de dos o tres parejas, matrimonios historias, buenas, malas, frustradas enloquecidas, que el conejo se le hirvió que la otra le hizo la vendetta que tiene miedo porque si es de Leo uno, yo salí con una de Leo que era terrible era loca, loca, loca y vos sos de Leo y ya te tiene miedo entonces, entre los prejuicios entre las cosas que te preguntan y que decís eso no es y la otra del conocimiento hay un montón hay un abismo enorme como para entender entonces yo le decía a mi amiga no te apures hay que conocer más a la gente en las charlas hablando en las escrituras que te gusta a vos donde vas que las vacaciones que si salís que si trabajás entonces hay un montón de cosas que vos te pones a pensar y ahí donde vos decís bueno, sí, pará sí, es verdad es verdad entonces yo te diría a vos amiga mía ché, charlando porque también esto de la la comunicación este virtual también es linda y en esta época donde uno se queda en la casa el chateo la conversación hacelo hacelo total de paso vas adquiriendo experiencia conocimiento y a algunos tiempos viste no sabes si en algún momento le das el teléfono en algún momento le das si él te pide en algún momento solamente dale el el número porque también es importante la voz hay la voz si vos supieras por ejemplo que yo hablé con una persona que simplemente estaba detrás de un mostrador hay que voz que tenía mamita querida esa voz te encantó esa voz te enloqueció pero detrás de una voz sensual atractiva varonil también viste hay que ver si condice con la personalidad del envase entonces tranquila que también la voz te deslumbre en su momento y que también todo lo que te pueda decir escrito sea motivo de esperarlo otro día y charlar y conocerlo más yo le dije a mi amiga aguanta espera un poco viene para largo esto la cuarentena viene para largo mamita viene para largo no te me vas a querer poner de novio justo ahora donde todavía no sabemos que va a pasar no sabemos le digo espera ponete a hablar con esta persona que ya estaba hablando de el chateo de porque de un grupo de amigos o sea que lo conoce no lo conoce bien entonces coincidencia viste cuando va a decir ah mira le gustaba esto mira que justamente estaba en este grupo y le dijo eh hablamos que antigüedad hablamos no yo me río porque yo ya pasé esa etapa y una ya está grande y una ya está yo estoy ya no estoy para eso te quiero decir pero mi amiga que si lo está pasando porque está como apuradita para conocer a alguien yo le digo espera sigue hablando por la computadora preguntarle cosas sacar la información charlen sacar eso vamos a decir sanamente porque él también él también te busca y él también te va a decir qué color preferido qué signo sos dónde te gusta ir de vacaciones qué trabajar dónde gastar la plata cuál es tu hobby qué música te gusta qué comida te gusta qué golosina preferida qué jugo qué colores qué amigos qué película qué música qué lugares hay un montón de cosas donde la persona todavía tiene que conocerse más y viste para después dar el otro paso de darle el riso en el número de teléfono así que yo le dije a mi amiga tranquila no te me vengas ahora a ser la novia no me jugues a ser la novia porque estamos en cuarentena argentina no te me gana novia ahora no así que seguí charlando como amiga contale porque es el plan también y está bueno el mejor plan para un hombre que tiene miedo que va y esta me quiere hablar porque seguro que me quiere atrapar porque está en el otro del ego del hombre que dice yo soy es el mejor es el perfecto el que nunca se enferma el que siempre está impecable el que yo me creo que puedo elegir una mujer de este nivel ellos creen elegir en definitiva la que elegimos somos nosotras las mujeres ¿sabías eso? entonces yo le digo a mi amiga ¿ves? ¿ves? se busca habla más compará las charlas qué me dijo qué no me dijo de a poco no te apures que todo va a llegar pero no me juegues a la novia a esta altura porque no se puede así que le dije te mando un besito seguí conversando chateando y re-ite y pasala bien total hay tiempo después para conocerse hay tiempo yo le dije eso y fue re contenta me dijo bueno voy a hacerlo voy a hacerlo así bueno te dejo un beso grandote una conversación de amigas el chateo ¿va? ¿en cuarentena? es la pregunta te mando un beso grandote suscríbete al canal de YouTube de María María y bueno claro porque si estás sola vos vas a decir que sí si estás sin un amorcito también vas a decir que sí y no está mal no está mal yo creo que no está mal porque es conocer gente a través del internet donde sanamente vos te das cuenta cuando una persona este quiere conversar sanamente adultos con respeto entonces como mi amiga que me dice ay sí me está gustando esto de conversar más y le dije bueno tranquila conversá pero no me juegues a la novia a la novia todavía no falta mucho para la primavera por ahí te dejo un beso grandote buenas noches que la pasé muy bien te saludo a María y suscribir al canal de YouTube de María María regalame un me gusta y también activa la campanita para que de esa manera sepas cuando subo otro videíto te mando un beso grandote